y hacemos un poco de, bueno, de meta, básicamente es un truco que tienen los programadores para alargar los videojuegos o incluso las películas o las series, el protagonista está soñando algo que no pasa. Bueno, Amicia de Rune, en este caso, lograron en su momento rescatar a su hermano, luego no. Su hermano parece ser, resumimos muy rápidamente, que tiene algo que puede controlar la plaga, la peste negra, algún tipo de gen, algún tipo de don, algún tipo de cosa, ¿vale? Y la madre, que nosotros creíamos que había sido asesinada y había ido al cielo de las madres, hay un cielo especial para las madres, pues van ahí, al Valhalla de las madres, pues al parecer no. Y entonces Hugo, que ha sido capturado, pero como es un niño pequeño, pues ha demostrado ser espabilado, se ha ido colando por ahí y dice, pues yo voy a rescatar a mi mamá. ¿Qué va a pasar con su mamá? No lo sé. Quizás la maten delante de él otra vez. Ya veremos. Así que en el juego hemos dejado de manejar a Amicia, que está ahí con sus colegotas de la resistencia francesa contra los ingleses, y manejamos a Hugo. Así que, yo soy Hugo. Hugo. ¿El Hobbit se considera un clásico universal? Debería. Debería. Todos somos Hugo, exacto. Así que bueno, ha seguido. Está el Máximo Inquisidor, que es una visión de la Inquisición súper oscura, súper... Ya lo hemos dicho alguna vez. Casi que es... La Inquisición en este videojuego es como los Sith, básicamente. Es como los malos de Star Wars. Es... Vamos. Es como los seguidores de Sauron. O sea, es todo como una organización criminal directamente. Así que... Muchas gracias, Frisili. Muchas gracias. Así que bueno. Son, vamos, gente odiosa. Son como Yasuo y Yone en el League of Legends. Y... Ehm... Hugo está siguiendo a su capitán. Que su capitán, básicamente, es el que hace el trabajo sucio. ¿Cuál es el trabajo sucio? Pues ir y matar gente. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque son malos. Eso es lo que tienen. ¿Qué tal, Gema? Así que a ver qué nos cuenta Hugo. Recordad que hago el... Si viera a su hijo con un cuchillo en el cuello, cooperaría. Uh, quieren amenazar a este. Recordad que hago el streaming del videojuego lunes, martes y miércoles esta semana, porque el jueves estoy vacaciones. Si es que Scandinavian Airlines no me... No me cancela el vuelo, que están de huelga. Así que bueno. Hugo quiere rescatar a su madre, que al parecer está siendo torturada. Y, pues, Hugo, pues no le mola eso de que torturen a su madre. Vale. Me hace gracia también que hay unas pasarelas aquí. Hugo, muy bien. Hugo, venga. Hugo tiene cinco añitos, eh. Hugo tiene un marcapasos. Bueno, eh, eh, aquí cualquier persona podría pasar tumbada por aquí, yo creo, pero bueno. Al parecer es... ¿Ves? Y también es un poco que aquí todos los soldados de la Inquisición también te los están poniendo como... Oh, estaban torturando al niño. Jojo. Y hacen bromas, ¿no? En plan, somos todos malvados. ¿Cómo demostramos que alguien es malvado? Tortura niños y se lo pasa bien. Pues, hombre, a veces se han pasado un poco de villanía, ¿no? ¿Estás cerca del final, no? Pues no lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Hay un prisionero ahí que dice... Oye, mátame, por favor. ¿Sabes? He llegado al límite de mi existencia. No me mola vivir así. ¿Qué educao el niño? Muy bien, Hugo. Hola, Chusco, ¿cómo vas? Sí, además que yo en general juego lento los juegos, eh. También te digo... Bueno, vamos a ver si encontramos a la madre. Nadie por aquí. ¿Tiene sentido guardar documentos en sitios llenos de gotera? Pues no lo sé, pero bueno. Rishoi, ¿cómo estás? Había un juego PC antiguo basado en Fausto. ¿En serio? Ah, que este no es el torturador oficial. Vale. Vale, bueno, pues... O sea, se ha dado todo este paseo solo para decir... Se ha dado todo este paseo para decir... Hola, ¿vas a hablar? Ya que no llevas hablando nada. De tiempo. ¿Has cambiado opinión? No, bueno, pues nada, pues me piro. Yo habría dado por hecho que no... Su mamá va a estar un poquito torturada. No, no, es que el jueves no voy a poder estar. Rishoi. El jueves... Recordemos que esta familia es especialita. Tienen un gen, una cosa... Una cosa hereditaria que les hace poder... Se lo llaman la mácula y les hace poder controlar la plaga. Que es algo que pasó desde la plaga de Justinio, ¿no? O sea, que en los tiempos romanos... Ya había. La madre... A ver, tampoco vamos a juzgarla porque la han estado torturando horas. Pero parece que... Parece que trama alguna movida. Y tampoco tengo muy claro cómo desde la celda ha podido averiguar dónde tenían las llaves. ¡Uh! ¡Uh! Aquí han... Aquí hay dos... Joder, la madre sabiendo que este es el espectáculo que se iba a encontrar el niño... Lo manda para acá. Bueno. Aquí hay dos medias personas. La buena ventaja es que juntos podrían sumar una persona. ¿Qué tal SS Kip? Y las canciones están buenardos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Venga, vamos a por las llaves. Ah, mira, están ahí. Flipas. Ah, mira. Vale, 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 vale. Vale, es verdad que Hugo ya entendió... Entenduvo... Entubado... Entendió cómo... Cómo funcionaba el tema de las luces. Ya sabéis que aquí... Eh... Bueno, pues en esta versión las ratas tienen miedo a la luz. Ojalá Misia estuviese aquí. Vale, aquí puede moverse por todo esto. Vale. Entonces yo tengo la impresión de que Hugo la puede liar aquí un poco parda. Pero bueno, veremos. De Venezuela, pero vivo en Chile. Pues un enorme saludo, chicos. Debería preguntar desde dónde... Desde dónde... Los siete misterios del alma de 1999. No, no, no... No, no he... No conozco ese juego. A ver. Ostras, se va... Se va a pegar una leche aquí. El niño este. Eh... Ha dicho algo, pero no me he enterado porque estaba leyendo sobre Fausto. Que ya sabéis, si queréis enteraros de qué es la obra Fausto Clásico del Canal. A mí... De la literatura, pues os vais a mi canal. De momento... Ah, mira, mira, mira. Venga. Vale, hemos liberado a las ratas, que tienen aquí unas cuantas ratitas. Vale. Hugo, está demostrando ser un digno hermano de su hermana. ¿Tiene sentido lo que he dicho? No lo sé. Pero bueno. Videoaventura, ¿no? En agosto... Creo, no habrá. Y en septiembre habrá diferentes horas. ¿El qué? Perdón. Oye, vaya ambientazo hay aquí, eh. De... De sangre y vísceras. Me encanta. Perfecto para un niño. Faroles. No le gustan los faroles. Hombre, ya lo he deducido de antes, eh. Es para... Vale. Nosotros queremos las llaves. Vale. Yo creo que igual por aquí podemos pillar alguna antorcha o alguna cosa. Oh, 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 oh. Me mola el ray tracing. Venga, a ver. Ah, mira. Esa es la... Ah, vale, 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 vale. All right. Y ahora pillamos las llaves. Muy bien. Muy bien. Venga. Vale, perfecto. Vale, es verdad que el niño este tenía... Tenía... Jaquecas. No sé si está relacionado con el control que tiene sobre las ratas. ¿En qué mes cambian el horario en España? Siempre se me olvida. En octubre y en marzo, creo. En octubre y en marzo. Aquí en Suecia también. Skip está preguntando por los horarios de los streams. Vale, sí. En julio voy a estar... Probablemente en agosto también. En agosto igual... A ver, en agosto mi idea es tomarme vacaciones. No va a haber vídeos en el canal, entre otras cosas. Porque las visualizaciones se van a cero. Porque la gente en agosto... Los vídeos se ven o en clase o en la oficina, supongo. Porque en agosto nadie está viendo vídeos. Entonces no habrá esto. Pero probablemente sí que haga algún directo jugando tranquilamente. Porque para mí es estar relajado en realidad. O sea, esta es la parte más... Estar jugando y enseñando historia es quizás la mejor parte de mi trabajo. Aunque Twitch no ganó casi nada. Pero bueno, que me lo paso muy bien. Vale. Y ahora tengo que salir de aquí. Vale. Y ahora apuntamos para allá. Yo creo... Igual podemos salir ya de ahí. Ah, mirad lo que hemos logrado hacer aquí. Qué creativos nos hemos puesto con el tema de las ratas. Mirad cómo están atrapadas entre los dos focos de luz. Qué bonito, ¿eh? Es un tornado de ratas. El razznado. Venga. Ah, vale, pero... Vale. Entonces creo que esto lo tenemos que poner apuntando más hacia acá. Vale. Venga. Nos ponemos creativos. Hacia allá. No sé muy bien cómo hay que hacerlo. También te lo digo, pero bueno. Y... Desde aquí puedo volver, ¿no? ¿Creéis que la madre va a estar viva o la madre va a estar ya en el Valhalla de las madres? Es que si paso por aquí me alinquilan. Bueno. Vamos a ver. Lo he conseguido. Yo por... Yo solito. Uy. Venga. Vete aquí que esto no es lugar para niños. Ahora estoy en el trabajo viendo el stream. Pero ¿en qué trabajas? Os imagino. Skip dice... Estoy en el trabajo viendo el stream. Y imagínate su profesión. Neurocirujano. ¿Sabes? Tenéis trabajo de oficina. Ryusei. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Sí. Soy francotirador. Estoy de guardia en Afganistán. Médico veterinario. Toma ya. Pero no. Supongo que... Bueno, a ver. Hemos liberado a la madre. Pediatra. O sea, ¿los dos sois médicos? De animales y de... Vamos a ver. ¿Estáis en una prisión? Largaos. Correr. Trabajas con niños. Trabajas con niños y yo diciendo las barbaridades que he estado diciendo de Hugo. Madre mía. Hugo podría ser un paciente... Tuyo. ¿Qué haces si te viene un... ¿Qué haces si te viene un niño como Hugo? Con esas... Con esas marcas negras. ¿Qué sería el mundo sin saber historia? Pues tienes toda la razón del mundo. Puede controlar a las ratas. Todas tienen la misma voz. Vale. No sé si esto es científicamente correcto. No sé si esto es... Porque mi cabeza se duele. No intentes ignorarlo. Embrézla completamente. Acepta a las ratas. Sí, una rata, Hugo. Rateate. Ahora Hugo puede controlar a las ratas. Mantén pulsado control para apuntar. Y a continuación... Mantén pulsado para que las ratas... Vayan a la zona designada. Venga, id para allá. Ah, vale. Las ratas... Lo que no puedes hacer es que se suiciden. Ahora el niño se lo pasa bien, dice. Qué bien, eh. Qué bajo, Hugo. A mí cuando me empeoraron tenía música bacalao. ¿Te operaron con música bacalao? ¿Pero qué historia es esa? ¿Con música tecno? En el quirófano, hace muchos años. Cuando desperté, seguía puesto. ¿También podrá hacerlo con los políticos? Ah, si Hugo controla a las ratas, ¿podría controlar políticos? Muy buena pregunta. Yo creo que sí. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias. Qué horror. Yo tengo entendido que ahora cuando... Cuando te preguntan... Cuando te duermen en las operaciones... Te dicen en plan... Oye, ¿a qué te dedicas? Te preguntan sin intención alguna... De que... De que... O sea, les interesa cero la respuesta. Te preguntan sin interés alguno. Pero bueno. ¿A qué te dedicas? Entonces se supone que entras en un estado mental... Que hablas un poco de la rutina y te calmas y tal, ¿no? O sea, si te pones música bacalao... Joder. Imagínate un grupo ahí de... De metal brutal. Esto te va a tranquilizar. Y te operan ahí. Joder, qué horror. Oye, vamos a liberar a este, ¿no? No le podemos liberar. O sea, tenemos las llaves y no liberamos a este. Muy bien. Los de Rune. La familia del año. Los liberadores del año. Muy bien. Premio a los nobles más cabrones que podría... Joder. ¿Sirve canjear mis puntos para vetar una acción en un juego? Sí, sí. Pero a ver qué acción puede ser. Si es una acción en la que no puedo avanzar, pues bueno. Sí, sí. El otro día me vetaron usar... Tenía que ir escondido porque no podía usar la... La onda. A ver. Igual hay ratitas por aquí y podemos liarla. A ver. Ah, no. Por aquí no puedo porque hay mucha luz. Vaya, hombre. Bueno. Igual no he podido controlar demasiado. Y mi cosa, cuando me rompí la pierna, pusieron anestesia en las piernas y me dieron... A mí nunca me han dormido, ¿eh? Epidemia, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos escribes? Vale. Estas ratas... A ver, ratas, pero obedecedme. Soy el rat lord. Deberías... Me está costando pillar el control de las ratas. Lleva tiempo. Ay, ya lo canje... Ay, perdona, ¿qué has puesto? Perdona que lo mire. Me lo... Bueno, espérate. Es que se me ha saltado en el chat. ¿Qué era, Manu? Me lo puedes... Eh... ¿Me lo puedes poner? Si no... Bueno, minimizo y ya está. A ver... No girar a la derecha. ¡Ostras! Vale, ok. No girar a la derecha. Me gusta, me gusta el reto. Me gusta el reto. Eh... Bueno, a ver... Eh... Tengo que ir por esta puerta a la derecha, pero no puedo girar a la derecha durante X tiempo, ¿no? Vamos a poner 5 minutos. Son... Venga, de 32. Pues vamos a girar a la izquierda, ¿ves? Me doy la vuelta y giro a la izquierda. ¿Has visto que bien lo hago? Vale, ok, ok. Eh... All right. Joé. Esto es un... Vale, estas ratas por aquí... Vale. Tenemos que avanzar así un poquito de espalda sin mirar a dónde vamos, pero las ratas están controladas. Guay. Venga. Hemos avanzado, ¿vale? El jamelín se hubiese hecho de oro, sí. Igual el flautista le hubiese matado. Le hubiese... Le hubiese matado a flautazos. Oye, me estás quitando el negocio. Vale, pues lo que hay que hacer es cambiar la luz. A ver, pues no lo sé. Igual hay que cambiar la luz para acá. No, pues... Vale, vale, vale. Creo que ya pillo qué es lo que pasa, creo. Ahí hay ratas. De las cloacas hasta aquí. No tardarán mucho en venir. A ver... Mmm... Cómo me... A ver... Este señor igual podemos mandarle... Es que no... Hay mucha luz por aquí. La madre también podría ayudar un poco. O sea... Si toma una antorcha de aquí de la pared y se la enchufan... En el melón, al tonto ese que tenemos ahí... Pues adiós, ¿no? O sea... Ah, mira, mira, mira. Vamos a hacer una cosa. Ahí. Ah, este ha salido corriendo porque ha visto las ratas. Vale. Bueno, pues ya está. A ver, me habría hecho ilusión... Alimentar a las ratas. Que ahora son mascotas y nos caen bien. Puedo sentir las ratas negras, pero estas no. Vale. A ver, venga. Iros de aquí. Dejad... Venga. Ya está. Era por aquí, no. Era por aquí, ¿no? El que está tocando el violín aquí cada vez que aparecen las ratas... Venga, nos vamos por ahí. Oh, más ratas. No, 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 no. Cabronas. A ver. Vale, a este no se le acaba también el control de las ratas. O sea, puede hacerlo todo lo que quiera. Ok. Puf, esto parece muy complicado. Aquí hay más ratas. ¿Por qué tantas... Joder, no puedo girar a la derecha. Pues tengo que ir por el otro lado, tengo que ir por la izquierda. Me cago en la leche. Bueno. ¿Por qué tantas ratas? ¿Las han librado? A ver, la historia es que estamos en una ciudad... Uy, va un poco a saltos, pero bueno. Va un poquito a saltos, ¿no? Bueno, creo que es por la línea. Creo que es por la línea, pero bueno. La historia es que estábamos en una ciudad que ellos han liberado a las ratas porque había gente infectada ya por la peste negra y esta gente ha dicho... Pues mira, ya los infectados, para que no sufran, pues llenamos la ciudad de ratas y ala, a tomar viento toda la ciudad. Todo el mundo muerto. Entonces, ratas, pues básicamente por la plaga. Siento la fuerza en ti, Hugo. Hugo tiene mucha fuerza, ¿eh? Hugo... Le hemos estado menospreciando todo el rato por eso de que es un poco insufrible. Vaya. Ese niño es un arma de destrucción masiva. A ver... También es un superpoder... Muy molón, pero que solo funciona si hay peste negra. O sea, solo funciona en entornos de peste. Quiero decir, la familia de Rune... La familia de Rune... Puede controlar esto. La familia de Rune, cuando llega el siglo XX, que ya está con medicina y... Ya hemos controlado todo esto. Pues su superpoder no vale para absolutamente nada. Así que... No puedo ir por la derecha. O sea, que me tengo... Vale. ¿Dónde tengo que ir? No. Jo, el del violín me está poniendo muy nerviosito. ¿Puedes dejar de tocar el violín? ¿Puedes tocar alguna melodía más sencillita, por favor? Venga. A ver... Yo creo que un biólogo no estaría muy de acuerdo con la visión de las ratas que nos ponen aquí. Pero bueno. Tampoco atacan así en grupos, ¿no? No sé. Por otra parte, el área de tortura que hay aquí... Sí, vale. Torturaban gente en la Edad Media, la torturan ahora y torturan gente también en la Edad Romana. La tortura es algo natural al hombre, ¿no? Pero esta habitación de torturas es un poco de fantasía medieval, ¿eh? Pero bueno. De historia de fantasía medieval. Pero está guay también. Amicia no sabe lo de la mácula. Vale. Yo creo que se van a encontrar con alguien... Con alguien importante. O sea, me refiero a alguien importante del juego, me dice. Con... Con el cantante de los Rolling Stones. ¿Con Adele? Pues no. Con el de la Inquisición o con algo de eso. Con el presidente de los Estados Unidos. A ver. Míralo. Vaya emboscada les han hecho. Es una Dungeon BDSM. Un poquito, sí. Black Sapton. No lo conozco. Vale, aquí tenemos ya al... Al Darsidius este. Al... Al Sith. Oh, you insult me, Madame de Rune. Your son is the natural carrier of the Macula. And it has not yet finished with him. Which means... Neither have I. El toro de Apis... La dama de hierro... Es esta... Es esta tortura... Perdonad los saltos de imagen. La dama de hierro es esta tortura que es como un sarcófago que te meten dentro y tiene pinchos en la puerta y te meten y mueres pinchado. El grupo Iron Maiden, de hecho, se llama así por ese sistema de tortura. No tengo ni idea de cuándo se creó eso. Pero yo creo que el toro, que era básicamente un toro de metal en el que metían a un tío dentro y calentaban el toro y le hervían, básicamente. Hervían a esto. Entonces la gracia era que habían hecho unos huecos en la zona de la boca del toro y los gritos, como retumbaban dentro de esa tripa hecha de metal, pues decían que era como un toro mugiendo que además echaba humo. Eso era la gracia. Pero yo creo que eso ya lo hacían los romanos, creo. Quiero quitarle a este tío, quiero quitarle la máscara. ¿Qué tal, Tula? ¿Desde dónde nos escribes? El toro... El toro murió en... El toro murió en... El destino es estar aquí, a mi lado. ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Madame! ¿Tienes que ver sólo cómo? A ver... ¡Buah! Bueno, liberación, ratuna... Matadla... Vale... Han mandado a los guardias para... ¡Oh no, lo he matado! Pero si antes te estaba riendo de haber matado a alguien... A ver... A ver, a quién... Venga, a toda esta gente de aquí. Oye, este... Aquí se aprovecha todo, ¿eh? Aquí no me dejáis restos aquí para nada. Venga... Vale, parece que Hugo no está disfrutando de matar. Tiene alguna humanidad. Quizás es por el rollo de ser que es un niño y tal, pero bueno. Y el pavo este se queda mirando, o sea... ¿Cómo matan a sus guardias? Vale, por lo visto el uso de la fuerza le consume bastante la energía. Y esta gente le obedece, en plan... Pero si es tonto, ¿sabes? Me hace gracia que no... No te ponen cómo matan a un niño. O sea, no te ponen... O cómo matan a la madre. La dama de hierro sale en la película Sleepy Hollow. Y el toro en la película Immortals. ¿Cuál era la de Immortals? Si comieran basura sería la solución de la contaminancia. Bueno, no, es como... Me encanta esa... Venga, a ver, que empezamos de nuevo. Ahora, a comer. Bon apetit, mon ami. Venga. Ahí está. Ale, ale. Ale, monje. Venga. ¿Dónde estás? Mira, ahí hay un guardia. ¡Hala! El guardia... A pastar, venga. Disfruta. Al Valhalla de los guardias. Ese de ahí... No sé... Ah, espérate. Me está tirando con una flecha, ¿será? Ese es más inteligente porque he usado flechas, también. Immortal con Harry Cavill como tesoro. Eso sí que es un gran tesoro. A ver. Vale. Vale. Toda esta gente que obedece lanzarse así contra la muerte segura, ¿a santo de qué? Vale, Hugo ya lo ha logrado. Hugo ha usado la fuerza, su control ratil. Es muy gordo este juego, ¿eh? Con ratas de este tamaño la plaga bubónica hubiese acabado con el mundo. Ya, son dinorratas, ¿eh? Sí, sí. Que haga un girito de... A ver cómo podemos escapar de aquí. Vale, ahora Amicia va... O sea, todo esto va a ser inútil y Amicia va a tener que ir a rescatar a... Hugo. Qué creepy, ¿eh? Bueno, lazos de sangre. Vale, pues todo esto, eh... Escapan montando el ratornado. El ratornado, sí, sí. Hoy no ha aparecido terminado secreto, mía. Bueno, ya tal secreto no es, ¿no? Pero por las pocas cosas que pone. Tu gato cazó una rata así de grande. ¿Habéis visto ratas en la realidad? Reminiscencia. Capítulo 15. Vale, volvemos al castillito. Y aquí están cuidando a Amicia, que se dio el paseo por el bosque y empezó a flipar en colorines. Ok. Cuando éramos niños teníamos una paloma en la rata, el amor de hijo. Vale, esto está un poco depre porque se siente mal por haber mentido a su hermano. Un mes después. Enero de 1349. Enero de 1349, flipas, ¿eh? Un mes, ¿eh? Yo no me esperaba a este... Venga, bonitos. ¿Has vuelto a soñar con Hugo? Sí. Este juego da para hacer chistes sobre chinos. No, no. O sí, no sé. Sí, Amicia se metió de todo. Se metió unos psicotrópicos flipantes, pero... Yo he visto ratas muchas veces. Yo solo una vez, ¿eh? Viene la parte más chunga del juego. Madre mía. Bueno, lo de que las cerraduras se congelan en invierno, pues sí. Esta cosa pasa. Un invierno... Mira, hay alguien ahí, en el fondo, ¿no? Pero no sé qué está haciendo. Vale, no sé cuál es el objetivo ahora del juego, pero... Vamos a pasear. Vamos a ir por la vida. Vale, se ha vuelto a congelar. Vale, a ver. Bueno, estamos ya en la fortaleza medieval, que me sorprende mucho que nadie pueda... Hugo era herborista y a esta se le ha quedado el rollo, porque... Ahí va. Venga, nos cogemos... Vamos a... A tener material aquí de trabajo. Aquí duerme todo... En el anterior capítulo, estos K3 de aquí... Amicia dijo... Bueno, estos K3 habrá que mejorarlos, porque... En fin. Están un poco hechos polvo, ¿no? Aquí no se duerme bien. Muy bien. Pues no ha hecho nada, ¿eh? Por arreglarlos. O sea, que ha pasado un mes, pero un mes que no se está haciendo mucho, ¿eh? Amicia. Se ha estado procrastinando un poco. Venga, pues vamos con... 22 materiales de cada tipo... Vamos, aquí que necesito... Vale, me falta azufre. Vamos a ir con esto. Reduce el tiempo de recarga de la onda. Lo necesito. Aviso, viene la parte más chunga. Te va a tirarones a ratos, Miguel. Ya la línea va un poco rara hoy. Es que también os diré que esto es un poco... Es... Es también porque... Porque a veces... Se hay tormenta. Venga. Yo cogería el zurrón. Venga, pues vale. Vamos a pillarlo. Vamos a hacer caso a Chusco. Vamos a... Vea que tenemos aquí material. Vamos a bajarlo. Cuerdas. Venga, pues vamos también a mejorar la cuerda. Vamos ahí a cargar de todo. Instrumentos. La munición de Ignifier. Distraer enemigos cercanos. No, eso me da igual. Venga. Hemos mejorado ya todo. A ver, ¿por dónde hay que ir? Creo que por aquí. ¿Están discutiendo? Arthur quiere decir que quiere marcha. Se no le gusta vivir en un castillo. Sí, sí. Conseguí la tela, sí. Sí. Tengo que encender antorchas. Reúnete con Arthur. Pues, all right. ¿Puedo ir por aquí por las bravas? No, no me deja. Bueno. Ah, no, si Arthur está ahí. Sí. Estaba confundiendo a Arthur con el otro. Con el cura-san. No me acuerdo cómo se llama. Venga. 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 A ver, me gusta la historia que están contando. Llevan... Venga, seguimos. Creo que esto es lo que hay que hacer aquí, pero no tengo muy claro. Vale, este es pirómano, ¿no? Vale, vale. Tienen el problema... Vale, los mecanismos también se les congelan en... ¿Qué digo yo? Deberían replorar en Francia, ya sabes. Bueno, Francia era el país más poblado de la Edad Media, ¿eh? Estaba muy, muy, muy poblado. De hecho, en estos años, una de las claves por las que Francia venció a... Venció a... En la Guerra de los Cien Años es porque tenía mucha más gente. Hey, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué? Eso fue bastante... Intento. Ahora que tu padre está... Está, pues, un poco muertito. Venga, a ver, ¿cómo encendemos las...? ¿Cómo se puede hacer? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vale. Venga, vamos. El sistema está aquí por una razón El sistema no va a parar a traer soldados Arthur, Meli está cansado de correr Meli y yo no somos personas como tú Pero quizás Meli no es como tú Vale, entiendo Tú handlas la brasa en las rampas Yo handlas las cosas Están un poco Los hermanos están un poco peleados Porque Porque a Meli Pues bueno, dice, oye, pues haber encontrado un hogar Quieras que no, me mola Es mi rollo, es lo que está diciendo Y no le termina convencer el hecho de estar corriendo De aquí para allá Bueno, veamos Y no fue porque Juana de Arco fue enviada a partidos para No, a ver, Juana de Arco logró victoria Sobre todo en Orleans Pero no, fue O sea, fue un Fue un acicate, eh Juana de Arco hizo que Que las campañas militares mejorasen Pero no, no fue No fue O sea, la victoria no fue solo por ella Bueno, y estamos hablando de ciento y pico años de guerra O sea, que, mira O sea, la guerra de los cien años Fueron ciento veinte años O sea, una barbaridad Ciento dieciséis Creo que fueron Así que influyó Pero Sí, es lo que dice Influye, pero bueno Aquí algo me Me temo lo peor, eh O sea, decís que va a pasar algo chungo A ver qué pasa A ver qué Acontece por aquí Venga Uh Terremoto Me flipa esto, eh Piscina de ratas La racina Las ratas han aprendido a Oh my god O sea, y para esto he encendido los fuegos A ver Yo tengo material Venga Venga, vale, venga Pues Eh Uf Ah, vale Me ponen aquí material Para hacer Ignifer Para encender aquí Movidas de estas Venga Venga Encima sonreír Hola Mark ¿Qué tal? Venga Nos Vale, venga Venga, venga Eh Podemos Podemos hacerlo No pasa nada Eh 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 Oye Aquí Es el ejército de las ratas asesinas Que se han escapado de una piscina Vamos a ver ¿Dónde leches tengo que ir? No sé dónde Yo creo que tenemos que ir por aquí Vale Oye, 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 oye Oye No me gusta No me gusta No me gusta esto ¿Cuántos ratos? Ah, vale Este que no lo veía Venga Tengo que fabricar más signifer de este ¡Joder! ¡Qué tensión! Vamos a ver ¿Y desde aquí qué leches hago? Ah, vale Ok Venga Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien, amigos ¡Ey! Aquí en las ratas ¿Por qué están haciendo todo esto? O sea Que alguien me lo explique Oye, espera ¡Ah! He oído Vale No puedo leer el chat ahora Demasiada tensión Ah, vale Vale Que tengo que ir aquí ¡Joder! One by one Venga Vamos ¡Buah! Venga Lo del tornado ratuno este No entiendo Este Ah, bueno Yo creo que Arthur Arthur Va Arthur va Arthur va Va a pasarse La guerra más larga duró 335 años De 1615 a 1981 Agarra las sorlingas Una isla situada Fue una guerra pacífica No hubo enfrentamiento alguno Esos que se olvidaron De firmar el tratamiento El tratado de paz ¿No? Hay un pueblo de De España Que estuvo en guerra con Dinamarca También durante dos siglos Espérate Vale Venga Ah, no, no, no Ahora vete para acá Vente Arthur ¿Por qué está pasando Las ratas? Pues no lo sé Pero Venga La mejor guerra de la historia Fue la guerra del whisky Entre Canadá y Dinamarca La de La de que se disputan Una isla en Groenlandia Y Y cada vez que Y cada vez que llega uno Le quita la bandera al otro Y le dejan una botella De whisky O algo así Creo que es eso ¿No? Es Ven a ver A ver qué ha pasado Con los demás Venga Vale Aquí Truquitos de No voy a perder A nadie más Truquitos de programador Repetimos El mismo escenario Con las mismas mecánicas Pero Hacemos que Tenga sentido Con la trama Vale Vale Las ratas Están haciendo Movidas raras El inquisidor Controla las ratas Oh my god El inquisidor Sabía que estaban aquí Ah no Es Hugo Quien las controla Creo que va Eh Hugo Le han lobotomizado ¿No? Ostras Pobre Hugo Hugo traidor Hugo nos ha vendido Hugo nos ha vendido Que traidor Menuda rata traidora Está mejor Con el inquisidor Que con nosotros Es que siempre lo he sabido Sabía que Hugo Lo iba a liar Es que Este Hugo Que mal hermano Mala persona No lo pienso No pienso Olvidar lo que ha hecho Venga Oh Oh Bueno Ahora hace prisioneros A todo el mundo Y ganan los malos ¿O cómo? Bueno Los malos El juego Nos los quieren vender Como si fuesen los malos Pero igual Hugo Mata al muchacho Puede que Retrocede Para escapar de Nicolás Alright Vale Vale O sea Le han comido un poco La Me dice que tengo que andar Hacia la muralla Pero Vale Es que no sé dónde está la muralla O sea No sé andar hacia Vale Espérate Venga Retrocede para escapar de Nicolás Ok Ella no significa nada para ti Te he buscado por todas partes Hugo está poseído Hugo Es que es como un lord Si Se ha entregado a nosotros Porque tú lo traicionaste Uff El único Oh mira mira Por ahí está Arthur Por encima Eh Ah mira mira Bien hecho A ver Estamos asumiendo aquí Uh Que el gran inquisidor Voy a poneros anuncio Y paso a la teoría A ver Estamos asumiendo aquí Que El gran inquisidor Se ha Pinchado la sangre de Hugo Por lo tanto Podemos deducir Que Hugo Comparte Grupo sanguíneo Porque si no El gran inquisidor Se hubiese puesto A potar sangre Como un campeón A vomitar sangre Que creo que es lo que pasa Si te enchufas A un grupo sanguíneo Que no es el tuyo Creo Esta es mi teoría Eh ¿Sabrían lo de los grupos sanguíneos En la edad media? Lo dudo mucho Eh A mi me parece bastante moderno Pero no sé cuando Cuando se Cuando se puso ¿Qué grupos sanguíneos sois? Esto me lo podéis poner también Porque Hay mucha gente Que no Reproduce un anuncio Hay mucha gente Que no sabe Cual es su grupo sanguíneo Y a mi me parece Como super clave ¿Sabes? Ahí Espera Seguimos Algo así Podría pasar ¿No? Pasa eso Tú que eres Pediatra Si te Cero negativo Por aquí Ese es muy raro ¿No? A más Esas eran tus notas También en la Cero positivo Es lo más común ¿No? Donante universal Yo soy cero negativo Donante universal Pero cero negativo Es el El Un poco el pringao ¿No? El que puedes dar A todo el mundo Pero recibir Solo de los tuyos Ojalá fuese A más En todo Miguel Hombre Si eres a más Estás condenado A sacar buenas notas Mira El niño Controla las ratas Pero claro Está en una especie De estado de trance Por la fuerza Arthur va a morir Es el pringao ¿No? Cero positivo Por aquí Yo creo que la mayoría Somos cero más También La mayor parte del mundo Es cero más ¿No? Bueno a ver Que a mí Se está intentando Hablar con Hugo Mira Va a levantar la cabeza Le va a matar Le va a matar Arthur Arthur va a morir Va a levantar la piedra Y cuando levante la piedra Claro Es que A mí Cia le dijo Que Le dijo Oye Que Nos lo habían hecho creer También a nosotros Que mamá Como que ha muerto ¿Sabes? Uy El Es el ritual De apareamiento Ratuno Adiós Arthur ¿Creéis que sobrevivirá? ¿Creéis que está bien? ¿Creéis que ¿Creéis que Arthur sobrevivirá? A ver Que me tengo que esconder Pero Vale Venga Pues hay que apagar las Hay que hacer globos de agua ¿Cómo se apagaba? ¿Devorante? ¿Cómo era? Extinguis Venga Vamos a inflar esto A lanzar globitos de agua A saco Vale Y te ponen los ingredientes Por todos lados En plan Oye Por si no tienes Vale Vale Pues las ratas Ya no son Un problema Mientras tengamos a Hugo A nuestro lado Vale Nos han visto mazo A ver A ver Yo creo que este va Se va a ir al cielo De De los inquisidores Ahora en breve Bueno Al infierno Más bien Pero bueno Cuando Hugo Coge a Misia De la mano Ella puede ayudarlo A controlar las ratas Me han pulsado tap Para abrir El menú de selección Ah el menú de selección Es directamente Usar a Hugo O sea Tengo arma Hugo Me mola Venga Pues vamos a usar Venga Pues ya está O sea El último arma Ya no es usar una onda Es usar el superpoder De un niño Ah mira Tenía el extinguish Este La Venga Ahí va Eh Venga 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 Tienes que morirte No Como se Ah era esto No Extinguish Ahí va Venga Vamos a apagar Toda la movida Aquí Nadie ve Nada Ahora Se espanta Con el Con su Superespada De fuego Es como Aragón Contra los Nadwills Y nosotros Somos los Nadwills Oye Y aquí la luz ¿De dónde viene? Ah Igual le tengo que lanzar Un extinguish Le tengo que lanzar Un Un globito De agua Vale 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 Venga 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 Este hombre Cada vez Oye Y no se muere A ver Espérate Oye amigo Que estás en llamas Deberías Debería A ver Cual era El extinguish Este Venga O sea Le tengo que apagar Para atacarle Vale Ok Ah No te debe Ok O sea Para atacarle Con la onda Tenga Joder A ver Perdonad Que no le he A chat Amigos Pero es que Estoy luchando Contra el Superinquisidor Vale Vale Ahora El color son llamas Total Cuando no haya enemigos Dirá Ah si Me habéis vetado Una acción Si Es que no No lo veo Perdón Es que no Estoy en El extinguisidor Parece el Dark Souls Si También parece una Una Arthur Bueno Arthur quería irse Del castillo Bueno Se ha ido a su manera Se ha ido de una manera Mucho más trascendental De la que pensaba Pero A ver Esta también Tiene un enfado Un poco comprensible Yo también había vetado Una acción Perdón Es que no la he leído Si estoy ¿Qué acción habéis vetado? Lo continúo adelante Es que No tengo los medios Para Pero ¿Qué creéis? Que no me pase el juego Si me Bastards Vale Vale Ahora van a usar Hugo Hugo es el anillo Único Ahora Hugo es La bomba atómica No usar la onda No usar la onda ¿Había vetado Si se le lanzaba Si se le lanzaba esto? Es verdad Mi opinión de los anillos De poder De la serie A ver Me lo voy a ver Pero A ver Voy un poco Arqueando una ceja Diciendo A ver Pero yo también Lo quiero disfrutar La serie De la rueda del tiempo Por ejemplo Me gustó bastante Y no tiene Tiene bastante diferencia También con los libros Creo que Saben lo que tienen Entre manos Pero bueno Me lo veré De hecho Deciros que en septiembre Va a haber un Especial De Del señor de los anillos En septiembre Va a haber varios videos De canciones Sobre el señor de los anillos A ver No tengo que usar la W ¿No? Venga Joder Pero si no puedo usar La W Durante los siguientes Cinco minutos Joder Estoy andando raro Pero porque me habéis vetado La W Lo leo ahora Yo hago En cuanto lo Eh Great dork Venga pues vamos a la Oye es muy difícil Está enfadada conmigo Pues no Está enfadada con el mundo Porque alguien le ha matado Su hermano Pero bueno El gran inquisidor Me habría gustado Verle la cara Oye me estoy mareando A andar así chicos O sea Me estoy mareando Justo para el estreno De la serie Si 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 Justo Yo en el estreno De la serie Sacaré Sacaré cositas Del señor de los anillos A ver A ver Creo que no No es ningún secreto Que soy un friki Del señor de los anillos Que me flipa Todo el mundo De Tolkien No tengo un canal Como el de Kai47 Pero Aún así Esto Joder Es que No puedo Me estoy mareando No sé Kai47 Explica muy bien Las Que cosas me hacen arquear una ceja Pero bueno Si está bien Está bien A ver que tramas inventan Es lo importante Ah claro Cámbialo Ah Míralo Que listo Chusco Es verdad Puedo usar Las 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 gafas Es que me aprietan Mucho con la patilla Con estos auriculares Entonces Kai47 Dijo que le decepciono El trailer A mi un poco También Me parecía demasiado Digital todo Pero Ya veremos Ya veremos Ya veremos A ver es difícil Que se repita algo Como lo diseño Los anillos Pero bueno Ya me quiero leer Las novelas De Kai47 Vale Venga A ver si Escapamos De estos Kai47 Tiene una voz De narrador Una voz De narrador Con como es su voz Es que Tiene una voz Muy particular Ah Adios Es que estaba viendo Si este se le podía apagar Con la antorcha Se le podía apagar La antorcha Pero no 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 me he dejado Ocúpate de él Ah vale Vale Venga hay que ir a por la catedral Hay que ir a matar al super boss Venga vamos Venga vamos Vamos a fabricar Globitos de agua Ah saco Y ahora Vale ahora Hugo es una antorcha Hugo es la bomba atómica Venga Venga pues ya está Ahora pasan de nosotros Las ratas Joder la ciudad Ha quedado Hecho un poco Un desaguisado Pero bueno A ver Uy 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 Espere Vale Entonces este tío Como hay que mata Ah bueno O sea Habría que meterle Una pedrada en la cabeza Ya está Por el poder de Grayskull Hugo va a ser un Sith Hugo tiene un rollo Sith Muy chungo Hugo, yo creo que es el que hay que matar en el Hugo, el gran inquisidor Le veo Vale, venga Extinguish A ver A tomar Ya está Vale, ok No puedo Bueno, pues vamos a ir por aquí Venga, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Como lo hacemos Espérate Venga A zampárselo Buen apetit A disfrutar No contaba con que hubiese un arquero ahí Hugo se va a convertir en lo que prometió destruir Clásica historia de caída en la oscuridad Ah, que tengo que empezar otra vez Bueno, es que he ido un poco a saco también, ¿no? Pero bueno A ver, a ver, a ver muérete un rato ahora ya está ahora nos cubrimos del otro que está por ahí de las malas intenciones que tiene el arquero ese que no me interesa ah mira, mira ese sonido ha sido la flecha venga uy, se ha pirado no venga, pues ahora vamos a mandar a las ratas para acá vale, ok tengo que ir con más cuidado a ver es que da la risa como habla de los electroaces pop que a ver no vamos a pensar tácticamente porque no lo estamos haciendo bien venga ah, mira, mira, mira mira, le hemos pillado vale venga nos está disparando el arquero, eh venga a ver se lo va a cargar o no pues no pues no pues pasa el tema bueno pues que bien ahí va ahí va ahí va nos camuflamos otra vez aquí y le mandamos las ratas al al panfiloncio este de ahí venga ahora muérete venga no, no que por ahí está el arquero tú el arquero yo el bárbaro acrobata mago vamos a ver venga creo que a este le puedo matar de duelo duelo desde la distancia ala yo creo que por aquí no queda nadie ¿no? creo hoy va pues sí sí que queda alguien que tiene ahí su super antorcha del amor vale pues a este lo que vamos a hacer es había una movida que les hacía obligarles a quitarse el casco esto era vale ok pues no no sirve contra este tío pues no tengo muy claro qué es lo que podemos hacer pero bueno ahora lo vemos a ver igual lo que podemos hacer es pasar de él a ti sí te gustan las ratas pero en plan las de este juego es que no sé cómo cargarme este pavo pero bueno extinguish ahí va ahí va ahí va oye ah que se han que han matado al otro y eh cómo mato a este tío una bueno las ratas son super listas ¿no? ostras otra vez volver a empezar que pereza a ver vale vale venga vamos a intentar ir del principio a por ese a mí las de este juego no pero las de verdad creo que son muy pueden ser muy un animal de compañía de casa ¿no? ah que ha ido por el otro lado vale maravilloso ah y este y me aparecen de la nada qué bien ha ido por el lado en el que está todo el mundo muy inteligente Rodrik eres venga 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 ah vale que le está pegando a le está pegando a vale ok pues nada vamos a hacerlo como estábamos haciendo antes que iba bien pero es un poco de punky ¿no? llevar una rata de mascota a ver y ahora este tío a ver no desde aquí no puedo acertar venga están aquí todos ahí va el foro ahora abusamos al niño venga ok venga pues ya está esta parte bien venga pues igual sí porque esta parte no se te ve muy bien mírale mírale qué haces qué tonto eres Rodrik hijo ha sustituido ahora a Hugo ahora el más tonto de aquí eres tú no yo lo que quiero es esto vale ok oye joe está súper preparado este venga nos vamos ahí va por dónde podemos ir señora ayuda a ver este vamos a hacer ahora muérete un poco el ojo de halcón las chinchillas preciosas las chinchillas en serio no sé a ver ya está fuera estos vale queda uno de fondo pero no no tengo muy claro cómo hay que matarle pero bueno lo averiguaremos creo ese al fondo si hay que matarle ese ese es de nuestro las ratas pero aquí también como a Hugo se le vaya un poco la cabeza o sea como Hugo se desmaye y se le como Hugo se tropiece y se desmaye todo el mundo muerto aquí pero bueno o sea dependemos mucho de la salud mental de Hugo que es bastante precaria esto hay que decirlo pero bueno oye confiemos en que vaya bien no tenemos ven venga a ver por dónde este tío es que este tío no sé cómo hay que matarle puedo puedo apagarle la la lámpara esta el lámpara oncio este que tiene sí venga Hugo haz tu magia ah vale lo enciendo otra vez venga ya está a merendar guapísimas a comer que monas sois ahí me encanta guapísimas muy bien pocas cosas satisfactorias como el trabajo bien hecho y zamparse un humano así es maravilloso venga venga la ha coordinado muy bien ojalá fuese así fuerte tienes un ejército de ratas le dices que venga este rodrig se va a quedar aquí yo creo ah pues no notáis que hace menos frío la nieve se ha derretido hombre el hecho de que la ciudad esté en llamas igual afecta que se suba la temperatura dura un poquito eh pero bueno fuck por donde hay que ir ah mira ya sé hay un nuevo arquero hay un nuevo arquero lo he escuchado lo he escuchado ah mira mira el ojo está aquí ratas hola podéis ir por ahí detrás muy bien creo que hay un arquero pero no sé desde donde dispara ah míralo míralo vale a ver respetame mi cocodrilo Gervasio volví que me perdí si tu pareja quiere tu más que pasa ahí no me he enterado no me he enterado el gato galletano con cocodrilo tenéis más estas ratas pueden haberse tomado pero adiós ya está un reto a muerte como dos vaqueros por el oeste muy bien ah mira eh ¿dónde está Arthur? ah no que Arthur ha muerto tu hermano tenéis que alargaros que viene todo el batallón venga vamos venga vale va a ser difícil controlar a las ratas por una casa que está en llamas entiendo que eso es parte de la problemática veamos el trozo de chungo el juego sí sí es complicado a ver es más complicadete si matar gente es fan pues oye un poco de fan sí pero ahí va oye fan poca vale es complicado es verdad has hecho es verdad que hay que estar aquí muy muy hay que estar muy atento a la venga ahora estamos nosotros en una posición de poder venga vamos a a coger a usar unos cuantos ingredientes de por aquí venga ratas everywhere yo creo que venga pues vamos a intentarlo ahí va cuero vamos a ver nos vemos aunque yo también me voy gracias por el rato venga el vas a sí sí mañana le damos al me he perdido del sitio mañana le damos al ¿qué hago aquí? mañana quiero ir por aquí mañana le damos al stream sí 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 mañana sí que le damos sí lunes martes y miércoles va a ser esta semana venga a ver ábreme la puerta que me la has robado venga ahora ya está vamos a fabricar más extinguis super guay de este ahí va es muy complicado claro es que desde cerca no puedo dios a ver lo que hay que hacer aquí es que esta gente no tiene ni idea de estrategia lo que hay que hacer aquí es poner una ametralladora desde aquí y ponerse a disparar a lo loco es que no hay otra estrategia es que estamos en una posición elevada y entonces bueno pues o sea me tengo que cargar a todo el mundo aquí vale pues venga vamos venga a ver ay 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 es que es complicado eh sí a la misma hora sí de 10 a 11 estaré tú vete al otro barrio que me estás cansando ahí va ahí va a ver quiero otra vez el pavo este a ver no no ve por aquí del roca ¿dónde estás? ahí va no 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 déjame a mí déjame en paz que me tienes hartito mozo que no me dejas avanzar en el juego oye Rodrik pon un poco de tu parte ¿no? no no este sabe saltar o no sabe a joe si si viene a coger se los puede tirar ah mira esto no lo sabía ¿en serio? o sea se lo puedo lanzar en la cara al que vale ok porque ese es ya me la ha liado un par de veces a ver vale vale fabricado el el super polvo del sueño este mágico ahí va joe estoy tonto ah esto está apagado vale pues nada venga pues a ver ahora venga ok venga seguimos intenta abrir la puerta amigo venga vamos a intentar si es que solo me quedaba ese ¿no? según te venga te sale el botón para tirarle guay genial chusco gracias gracias venga espérate espérate ahí venga hala ya está ok me ha resultado más fácil la música tiene su rollo Outlast total eh venga ahora tenemos que es verdad que se pone más complicado venga el tapiz este es el que tienen por todos lados ok bueno hemos visto que usan un tapiz y lo copian y lo pegan en todos lados bueno ok pero ya vimos que era un tapiz muy frecuente muy famoso de la edad media francesa ¿estás con nosotros? to hell and back to hell and back eh por donde ah vale vale ok o sea yo tengo que ir por aquí pero no tengo mucho para pagar eh amigos o sea yo lo siento que os lo diga eh ¿quién se va? ¿alguno va a morir aquí? abrenos la puerta Rodrik haz tu magia forzuda no te hice falta pero no te preocupes más adelante te va a hacer falta genial ok si no no sabía eso pero está guay el techo se va a hundir no te preocupes Hugo venga Hugo ahora todos adorarle la píldora a Hugo Hugo menudo crack Hugo champion huracán campeón crack nostodonte genio figura venga oye tengo que ir aniquilando aquí a todo el mundo es necesario eso no o puedo ir en sigilo en plan dejando vivos a toda esta gente porque aquí masajito de cuello mira ahora ya está le hemos crujido una vértebra vamos allá venga seguimos o sea hay que o soy yo que estoy en modo destroyer hola tú 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 que de gente ah bueno pero estos toma ya está esta es la más rápida del oeste a ver vosotros os he liberado pagadme muchas gracias que el señor te bendiga no no pagame cuánto vale tu vida pues nada que no podemos entrar ahí porque al parecer nos bregan a flechazos y bueno su alegría dura poco pero bueno no pasa nada no pasa nada amigos ah vale bueno el taller que en realidad puedo repararme las cosas donde un poco donde quiera pero bueno bolsillo permite llevar 22 materiales de cada tipo a tope venga no les des hugo skywalker total pues hugo controla las ratas uy va venga hugo controla el el dice no deberías bueno pues mira lo que hago te ha gustado como lo he hecho ah espérate vale rodrig si pero yo quiero ver que hay aquí no 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 primero quiero oye que pasa aquí rodrig vale vale en ese callejón hay alguna movida rara no la he ido a ver venga pues voy a ver que hay en ese callejón ahora quiero nos estamos turnando que hay en el callejón bueno pues nada hay tela la ciudad parece upside down está destrozada total es el upside down por aquí está a Vecna y el mineflyer este soldiers que ya lo sabemos hugo deja de ah vale 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 venga vamos a demostrar nuestra pericia ahí va ahí va que viene otro por aquí vale vale que vienen por todos lados me han pillado oye esto es complicado eh esto es complicado no recuerdo vamos esto a mi me recuerda a Vietnam me recuerda me recuerda a la total eh me recuerda mucho a Vietnam a ver que hay aquí vale pues me he quedado con las ganas vamos a ver me he quedado con las ganas de ver que hay en ese callejón a mi un buen callejón a oscuras me gusta mucho la verdad a mi me gusta a mi me gusta perderme en callejones a oscuras y amanecer en callejones me gusta mucho me dio a hora esperando y encima se cabrea ya es que a ver que por aquí let's go let's go venga ah vale su casa venga 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 consuélate que la casa de Amicia también se ha ido a tomar viento también es el upside down venga pues vámonos no es momento de llorar Rodrik venga logro desbloqueado el herrero ahora vale entonces lo que tengo que hacer es no cargarme los arqueros pasar de ellos porque a mi me protege el carro este eh Rodrik eh posibilidades de que muera muy hardcore muy hardcore eh ahí a a base de flechazos eh venga venga a tomar ah oye ya vas que no me no me que tengo que estar más pegado dios donde hay una un rifle francotirador cuando se necesita bueno venga pues a empujar esto ya eh tela marinera que rápido lo supero Rodrik si Rodrik está muy muy forjado la verdad está muy forjado en la vida venga vamos a intentar hacer este tramo y a ver que pasa a ver tío Rodrik bueno me he cargado a uno si es que me me he dejado vale vale tenemos que pasar de los arqueros madre mía a ver es complicado esta parte pero bueno venga pasamos de los arqueros me quedo pegado me quedo pegado al carrito y los arqueros que les den morcilla ya está que borde es Rodrik eh por cierto en un mes y pico no le ha crecido el pelo tiene ahí un problema de yo morí como unas 50 veces aquí pero es que soy muy malo bueno yo también que tal epidemia si lo del polvo es sueño es verdad bueno yo aquí me me protejo bien de las flechas no yo venga ahí va ahí venga me protejo un poquito por aquí le han dado bueno ahí va yo me quedo por aquí donde está el carro va por aquí vale venga detrás estoy en las escaleras venga ahí va uy va esto es complicado eh ahí va oye venga desde el principio otra vez me estáis tocando los a ver venga es complicada esta parte eh está genial como último recurso mola mucho si el problema es que me han venido dos vamos a intentar vale ok no puedo por aquí pues nada nos pasamos dos arqueros hazte polvitos de sueño sí pero es que solo me deja llevar uno y de hecho no puedo hacerme más espérate venga 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 ok le han dado que no pasa nada no te rayes que está bien pegamos unos cuantos ingredientes por aquí que entran muy bien a ver esperan estos dos creo no te rayes no te rayes no te rayes no te rayes ahí joder venga 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 vamos Rodrik esa flecha tiene una pinta muy mala hemos llegado que tiene dos flechas no bueno a ver Rodrik ábreme la puerta esta deja de quejarte que cuatro flechas clavadas en el costado no son para tanto sí está va a acabar un poco como un con más agujeros que un rallador de queso pero bueno vale Rodrik creo que se queda aquí amigos vale aquí hay cuatro tíos podrían ayudar a Rodrik oye son cuatro personas podrían abrir esta puerta me recuerda a Boromir sí jope me caía bien Rodrik y le suelta todo el speech de bueno lo importante son tus raíces allá donde vayas llevarás la forja es decir a a una calle más allá o sea tus raíces van a llegar a una manzana más allá joder me caía bien Rodrik para cuando un cosplay de Hugo bueno hasta aquí hoy me parece un buen momento para dejarlo me parece Rodrik 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 este momento este momento a la ¿Vale?